y miren por cierto recuerdan esta imagen, cuando se proporcionó la información de ya saben qué tema, vamos a darle el master toque, para los que no recuerden de dónde salieron algunas teorías, en la cámara del motel Nueva Castilla el día 9 de abril, a las 5.35 con 58 segundos, se ve salir supuestamente a dos personas, y ahí es donde después, empiezan a hacer las comparaciones, encontrar similitudes y todo, recuerdan cuando la gente ocupó esas escenas, para formar sus teorías, pero vamos a darle aquí el master toque, ¿y qué opina? recuerdan esto, recuerdan esto, entonces, ese artículo, Gracias.